Oh, oh, Coqui Ramírez, son la brieta, ¿qué es lo que pasa? Pasa que cuando cierro los ojos, voy a pensar en tu cuerpo, desnudo cerca de mí. Pasa que tres, dos, cuatro paredes, dos, cinco metas sin redes, quiero saltar sobre ti. Hoy tengo sed en tus besos, que hielo en mis besos deseándote a ti. Y entre el amor y el deseo, encuentro tus sueños y ya te perdí. Puede ser que la tierra se abra, que se llegue en las canchas de arimbe y el sol. Puede ser que tu pisa y mareja caiga sobre la estrella y la cancha de arimbe.